Muy buenos días, tardes o noches, soy el Goku, soy Chisair y bienvenidos a DarkSide. En el vídeo de hoy vamos a realizar la apertura de este juego que me han regalado para el cumpleaños, que es Mysterium, y con él la expansión Mysterium, secretos y mentiras. Así que, ¡vamos allá! Pues ya estamos aquí, vamos a comenzar con la apertura. Vamos a ver un poco la caja. Este juego fue valorado como un juego de oro en 2016, la verdad es que estéticamente es guapísimo, para más de 10 años, de 2 a 7 jugadores, y aproximadamente unos 42 minutos, puede durar más o un pelín menos. Aquí trae un poco el contenido detrás, nos vienen tantas instrucciones en castellano como en portugués, la verdad es que muy bien. Bueno, vamos a poner aquí para que podáis parar el vídeo y verlo. Mira, aquí lo pone ganador del premio Asdor 2016, juego del año en Francia. Mira, en Francia para encima, qué guapo. Aquí lo pone. Bueno, pues ahora sí, vamos a abrirlo. Primero voy a empezar abriendo la caja grande. Ah, ahí. Sí, abre. Y luego la expansión. Hay otro juego de Misterium, que no sé si es una expansión aparte, que es la de Circus. Circus Dark. Debe ser un juego aparte. No es expansión de... Este es el juego base y esa es la expansión. El otro debe ser un juego aparte. Bueno, la verdad es que se nota muchísimo que es expansión. Vamos entonces a abrir, a ver... Bueno, nos ha venido un pelín achacada por desear por el transporte. Sí, pero sí. Pero lo importante es que dentro esté bien. Nada, que no tenga reglo. Vale, pues aquí tenemos el reglamento, tanto en portugués como en castellano. Voy a enseñaros un poco por encima. Vale, bueno, para que veáis si lo tenéis, por ejemplo, en Inesotal, que podáis ver... Ahí. Descripción del juego, los componentes, para que veáis que viene todo perfecto. Cómo se coloca y prepara una partida. El número de jugadores, fácil, medio, intermedio... Ahí, para que podáis operar el vídeo. Y así lo veis. Fijaos, tiene una pinta increíble, en verdad. Y es un juego que ya me lleva... Llamando la atención tiempo, la verdad. No me lo esperaba. Fue un regalazo, me encantó. Gracias de paso a todos. Para el cumple de Chesair. Ahí uso las fichas de animación. Parece complejo, pero creo que no es tan difícil, ¿eh? Creo que es facilillo. La verdad es que no, o sea, es más lo que aparenta que lo que es. Hemos visto algunos tutoriales de cómo se juega y... Ya va a ser un poco por internet. Y es como una mezcla entre el clásico Clodo y el Dixit. Aquí vemos parte del atrecho que vamos a tener. Y cosas para jugar. Voy a ir apartándolas. Mira qué guapo aquí el detalle. Sí, la verdad es que tiene unos detalles. Uy, aquí viene lo interesante. Cartón bueno. Hay que reconocerlo. Muy bueno, ¿verdad? Y esto es como si fuera la estética de un juego de rol. Donde el máster tiene esto delante. Y va a colocar sus cartas. E ir moviendo a los peones e ir dirigiéndolos. Pero bueno, en este caso simplemente colocaremos las cartas. Tiene un plastiquito aquí para poder meter las cartas. Qué guay. Exacto. Aquí metemos las cartas. El personaje, el lugar y el arma. Y así es donde sabremos si van averiguando cada uno de nuestros participantes. Cada uno tendrá un color diferente. La verdad es que bueno, ya os haremos un how to play si os llama la atención este juego. Un how to play bien explicado. Esto es más que nada el unboxing. Viene aquí tocadillo, ¿eh? Ay, no me fastidies. Un poquito en aquí. Y eso no es de la cara. Esos que vienen así de serie. Pero bueno, no pasa nada porque eso es lo que se va a ver por afuera. Fijaos qué bonitas las cartas. Son los personajes, ¿verdad? Vale. Vamos a explicar. Estos son los videntes. Ya que vosotros, jugadores, seréis los videntes en esta partida. Y uno de nosotros, en este caso podría ser yo, será el fantasma que intenta comunicarse con vosotros. Y explicaros mediante cartas qué ha pasado, por qué he muerto, dónde y cómo. Lo que pasa es que ha pasado tanto tiempo que tengo un poco ya borradas las ideas. Entonces será todo a través de visiones. Como en el discito. Bueno, voy a enseñar un tema. Claro, por eso son de dos a siete jugadores. Uno siempre va a ser el espíritu, el que se ha muerto. Y puede ser un vidente o seis. Por eso son de dos a siete jugadores. Aquí están las fichas. Qué bonitas son esas fichas. De nuestros personajes que son ahí a los videntes. Ajá. Hay varios colores a elegir. La verdad es que está muy guapo. Seis para ser exacto. Uno por cada personaje de estos. Unas cartetes más pequeñitas que también entran dentro del juego. Y un reloj que me parece precioso que sea con estos detalles en azul. Un reloj de arena muy bonito. Y la caja, ¿qué más tiene? Y bueno, esto no sé decirte que es protector igual o para algo seguramente que nos serviría en el juego. Sí, para algo seguro. La caja tiene una agudera muy fuerte, firme. No nos llamamos huevera esto porque es como así como para meter huevos. Sí, ya es la manía de los monopolis. Por eso decimos la huevera. Por aquí nada, pero bueno. Siempre hay que mirar. No sé si hay algún panfleto o algo. Muy bien. Viene para ordenarlo todo muy bien, la verdad. Viene con los detalles. Si os fijáis aquí con los simbolitos de dónde va cada cosa. Por ejemplo, aquí los personajes, los lugares, las cartas de armas. Sí, mira, aquí también los personajes. Es muy buen detalle. Me está gustando mucho. Vamos a empezar con la apertura de las cartas. Estas, si no me equivoco, son las que utiliza el fantasma, las que son más grandes. Para yo comunicarme... Bueno, en este caso es el fantasma yo. Para comunicarme con los evidentes. Bueno, la verdad es que aquí no sé qué quiero representar. Me ha matado un tigre. Estoy en un mundo astral. Me ha matado un tigre y utilizo una campanilla. Es por eso que tiene ese juego como el Disit. Bueno, no lo he comentado. Este juego es puramente cooperativo. ¿Qué significa que un juego sea cooperativo? Que necesitamos que todos los participantes ganen para poder ganar la partida al final. Si no, perdemos todos juntos, incluido el fantasma. Como podéis ver, tiene temática el Disit. Bueno, si habéis jugado alguna vez, Disit es un poco de imaginación e interpretación de cartas. Me ha matado el conde Drácula, está claro. Vampiros. Voy a pasarles un poco más rápido para que no se haga muy aburrido esto. ¡Perdí al ajedrez con una rata! No sé, la verdad es que las cartas me parecen preciosas, la verdad. La rata ajedrecista. Pero bueno, igual sí quiero deciros que morir en el campo puedo representarlo con esta carta. Igual nadie me entiende y piensa que fue un encapuchado misterioso. Puede ser. Cada vidente va a resolver cosas diferentes. Por eso yo tengo varias cartas y también tengo varios huequecitos en lo que os enseñé al principio, que parece de tipo rol, para poder explicarlo. Pero lo dicho, que no os parezca complicado, que podemos hacer un how to play perfectamente de este juego y explicarlo mejor. Así que ponedos en los comentarios si les gusta este juego. También tenéis en la descripción el enlace de Amazon para si queréis adquirir este juego y también la expansión. ¡Ah! Se me complica. Está más complicado. Luego dice que yo soy el de los abrefáciles. Esto no tiene... ¡Eh! Lo conseguí. No tiene abrefácil. Además soy un fantasma. No puedo. Sí. Ni Casper lo abriría mejor. Lo ha conseguido bien. Un aplauso. Un like porque ha conseguido. Aquí serían, si no me equivoco, las cartas de los asesinos. Madre, me ha matado una monja. O una señora que parece que... Son otras monjas, ¿no? Si no me equivoco, son los asesinos. O sea, los videos estarían aquí y estos serían los asesinos. ¿Quién pudo haberte matado? Un señor de guantes marrones y una medalla. Un chef. Un cocinero. Una investigadora, puede ser. Ah, una arqueóloga, perdón. Sherlock Holmes. Y un policía. Jolín. Tengo enemigos en todas partes, ¿no? La ama de llaves, creo. Bueno, estoy inventándolos en la marcha. Esta parece bibliotecaria. Un médico. Sí, sí, es posible. ¿Un gaitero? Ah, un gaitero. Igual fue Darko Kun. Fui yo que soy gaitero. Ni idea. Aquí un científico, quizá. Una... Un policía otra vez. Aquí está parecida a la que me cuida de niño. Y ahora ya pasamos a las cartas de los lugares. Vale, supongo que sería la cocina. El desván. Mi cuarto, posiblemente. ¿Esto qué es un calabozo? Un cuarto de lectura, interesante. El jardín, supongo. El cuarto del jardinero, que parece bastante espeluznante. El cuarto de baño. El ala de bestia. En bello y bestia. El cuarto de los niños. ¿O te voy a decir cuándo eres niño? El estudio. La biblioteca. La sala de música, como en el cuero, ¿eh? Otro estudio. Tiene un montón de cartas, ¿eh? Muy bien. La verdad es que está difícil de averiguar fácilmente, pero yo creo que puede ser muy interesante. Ah, no, esas también. Estas son las que, si no me equivoco, con las que juegan los videntes para decirme, creo que ha sido este señor en este lugar y con tal objeto. Esas son cartas más pequeñitas que las otras. Son tres tamaños diferentes. Vamos a hacer una prueba. Pues igual estas son las que coloco yo al final. Las que colocaría para ver qué le pongo a cada personaje. Deben de ser iguales que estas de aquí, pero de diferente tamaño. Voy a hacer un repaso rápido. Bueno, recordad que si os gusta este tipo de contenido, podemos traer más al canal, más juegos. Podéis preguntarnos dudas, how to plays. ¿Y por detrás? Simplemente, estos en plan lugares. Por detrás te dice de qué son, ¿vale? Ah, de personajes. De personajes. Vale. Y es... Ah, mía, aquí están las herramientas. Claro, como... Ah, mía, esas no las. Vale, estas no las vimos. Vamos a coger solo las herramientas. Y están enumeradas. Ah, es verdad, no me había fijado. Buen detalle, ¿eh? Vale, me ha matado con un tenedor. Eso sí que ha sido triste. Esto fue, Ariel, mínimo. Una plancha. Una pesa. Un martillo. No sé cómo las estoy cogiendo. Esto que es una cacerola. Una sartén. Una sartén. La navaja, bueno, normal. Un reloj. Un candelabro. Un baúl. Madre, vaya fuerza, ¿no? Una cuerda. El kit de médico. Para podar. Una pistola. Una máquina de coser. Un taburete. Un jarrón. Una estatua de la Virgen María. No sé. Y veneno, posiblemente. Sí. Lo más triste ha sido el tenedor, ¿no? Pues ahí tienes, en pequeñito, las armas o lo que sea. Vamos a hacer la última apertura. Ahí está, muy bien. Ahí, cómo cuesta. Vale, supongo que estas son igual las cartas que... Bueno, no lo sé. Igual son las cartas que pueden utilizar los personajes diciendo... Creo que fue con esto y ya está. Ya vemos cómo se juega en el How to Play. Ya, esto es el Mysterium y todo lo que contiene, que es bastante, o sea, es bastante completito. Y faltaría la expansión, que vamos a mirarla ahora. Vamos a echarle un vistazo. Así que nos vemos ahora. Vale, pues continuamos con Mysterium, Secretos y Mentiras. Vemos que sigue con lo mismo. A partir de 10 años, de 2 a 7 jugadores y 42 minutos, que puede alargarse fácilmente. Y es necesario tener el juego base para jugar con él. Mira, ha sido fácil de abrir. Pensé que me iba a costar más. Bueno, no lo enseñé por detrás, lo enseño ahora. Mejor así sin el plástico, porque así quitamos los reflejos. Lo que te me indica... Ah, es como una nueva misión, un nuevo caso. Querido Conrad, me han asesinado. Cartas de historia, cosa que no la tenían antes. Descubrí desde la perspectiva del finado. Que provocó la muerte del sirviente. ¡Hala, hala! 114 cartas. Esto es interesante, con 114 cartas más. La verdad que muy bien. No lo enseñé antes un poco por los laterales. Sí, las laterales son exactamente iguales. Y rogadosidad muy guapa, ¿eh? La caja es buena. Muy buena calidad. ¡Ay, ostras! Aquí hay muchas cosas. Empezamos con... Ah, vale, perdón. Claro, como viene en varios idiomas, con las noticias, supongo. Y la carta que ha llegado para resolver el crimen. Detalles del juego. Obviamente, las reglas del juego son las del juego. Vale, caja vacía, pero bien protegido, la verdad. Me gusta que los juegos sean así. Vamos a echar un vistazo empezando por estas. Aquí ya tiene diferente combinación de números. Aquí es SL36, por ejemplo. Las cartas son así. ¿Son todas iguales por detrás? ¿O tienen algún símbolo diferente? Símbolos diferentes. Ah, vale, sí. ¿Dónde cambia? De tres tipos, si no me equivoco. Vale. Pero bueno, las mostramos directamente. Empezaríamos con personajes. Uy, esta tiene cara mala, ¿eh? Son personajes nuevos, ¿eh? Totalmente diferentes a los que había. No son los que había antes. ¿Lugares? Esto ya no sé ni decir lo que son dormitorios, el vestidor... Ah, lo de los caballos, ¿no? La hípica. El establo. El establo, perdón. Otra sala de música. Ostras, los tejados. Los tejados. Lo complican, ¿eh? Vamos a dejarlo aquí. Incurioso. Vamos a ver estas cartas que parecen de vidente, la verdad, por un hipólogo. ¡Ah, y las visiones! Las Dixit, que llamamos nosotros. Mira, alguien borracho. Y va como borracho conduciendo. Igual, un amor prohibido. Jardinero. Caza. El bar. La verdad es que se pone interesante. Igual hasta es más fácil resolver el misterio porque tienes el motivo. Quizás esto sea cartas de motivo. Cartas de historia, dije, nunca había. Cartas de historia, pues entonces, digamos que es el motivo del asesinato. Una apuesta, por ejemplo. No lo sé, pone interesante. Vamos a abrir estas grandes. Que son todas iguales por atrás. Estas son iguales, así. Vale, estas son las cartas de predicción, como las que teníamos antes. Estas sí son las Dixit. Vamos a ver un poco así por encima. Porque al fin y al cabo no se pueden interpretar de ninguna manera. Se interpretarían durante el juego. Mientras el fantasma va dando las pistas de sus visiones. O bueno, haciéndolos tener una visión, mejor dicho. Bueno, son guapas, ¿eh? Me gustan. Maravillosos, sí, de verdad. No te ayudan mucho para igual resolver un misterio, pero está interesante. En el juego al fin y al cabo tienes que darle bastantes vueltas y pensar un poco. Vale, son las cartas en pequeñito que vimos antes. Ah, y aquí están las armas. En los armas. Bueno, creo. Sí. Porque el papel no hace mucho. Sí, sí, sí. Vale. Y las cartas de los motivos, digamos. Sí, lo mismo que antes, pero en pequeñito. Vale, y nos quedan las pequeñitas del todo, que son como las herramientas en pequeño. Claro, tenemos que aprender a jugar bien para saber por qué hay cartas más pequeñitas. Yo creo que predijo... Mira, ahí está. La predición de Darko Kun. Yo predigo que eso va a ser para meterlas aquí. Porque esto, cada uno tiene tantas cartas pequeñitas, se meten aquí. Y supongo que será para en plan, yo ya lo sé. Vale, entonces se meten cartas ahí sin que se vean. Yo creo que sí. Así que está muy bien, la verdad. Bueno, hicimos ahí la prueba. Sería una de persona, lugar y objeto. Así que sería la monja en el desván con el teredor. Maravilloso. Buena forma de morir, sí. No tenemos nada en contra del clero, ¿vale? Antes de que alguien nos fune por los comentarios. No, más que nada es que me parezca simpático. Y la primera carta que vimos arriba. Cuando ordenamos todo aquí y aquí. Así que eso. Esto ha sido el unboxing de este juego. La verdad, nos ha gustado mucho. Le vemos muchísima calidad, tanto aquí. Los troquelados. Todo está súper bien de calidad, como podéis ver aquí. Las fichitas son preciosas. Son colas de evidentes, ¿sabes? Míticas para ver el futuro y el pasado. Así que nada. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Ya sabéis que estamos en redes sociales. ¿Cuáles? ¿Qué sabéis? Tanto Instagram, Twitter como TikTok. Y bueno, os dejamos en comentarios, en comentarios fijados, dónde podíais conseguir esto. En Amazon, por ejemplo. Tanto expansión como el juego. Por si os interesa. Un enlace para comprarlo. Y como siempre decimos, por aquí os dejamos nuestro icono del canal para suscribirse. Le doy dos veces y suscribís. Y por aquí y por aquí os dejamos dos vídeos que pueden ser de vuestro interés. Así que nada. Sin más violación. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.